¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember y volvemos con otro tutorial de regates. En esta vez, bueno, va a ser una especie de variante del Ronaldo Chop, ¿vale? Con una salida hacia el lado contrario. Bueno, yo diría que es un regate para que, bueno, para cubrir el balón, ¿no? Ya estáis viendo, ¿no? Es más que nada para no perder la posesión del balón. Va a venir muy bien. Y para centrar en banda también nos va a venir muy bien, ¿vale? Para buscar, bueno, para centrar o hacer cualquier tipo de jugada, ¿vale? Ya estáis viendo, ¿no? Cómo protegemos el balón de esta forma con esta variante del Ronaldo Chop. Hacemos un Ronaldo Chop y luego echamos el joystick hacia el lado contrario que le hemos dado a ese... Bueno, fijaros, ¿no? En banda también, pues para centrar, pues nos va a venir fantásticamente bien. Ya digo, para centrar o para seguir internándote en el área o dar un pase o lo que sea, ¿no? Ya habéis visto que necesitamos un jugador que tenga cuatro estrellas en filigranas. ¿Cómo se hace? Bueno, pues es un Ronaldo Chop. Pulsamos L2, le damos la dirección que queramos, pulsamos, hacemos un amago, círculo más X, y le damos la dirección contraria, ¿vale? A la que hayamos hecho el Ronaldo Chop. En Xbox, bueno, pues es lo mismo, ¿vale? Lo único que cambia son los botones LT, pulsamos B más A, a la vez que le damos una dirección y justo cuando hemos terminado de hacer ese amago la cambiamos, ¿vale? Es un amago de pase. Puede ser B más A, círculo más X, o puede ser también cuadrado más X, como en este caso vamos a enseñarlo, ¿veis? Pulsamos LT o L2, pulsamos cuadrado más X, dándole una dirección y la cambiamos a la otra, ¿vale? A la otra dirección. Bueno, yo espero que quede bastante bien explicado. Si tenéis alguna duda, de todas formas, tenemos en la caja de comentarios, ¿vale? Me podéis preguntar ahí y yo os contestaré. También me podéis preguntar por las redes sociales, ¿vale? En Twitter o en mi Facebook. Bueno, y en Xbox sería lo mismo, ¿vale? Que quiero decir que podéis hacer esa variante X más A en Xbox, o círculo más, o B más A, ¿vale? Es lo mismo, cualquiera de los dos amagos nos va a servir para hacer esto. Simplemente es eso, hacer un Ronaldo Chop. Ya veis que bien se da la vuelta. La verdad es que es un regate fabuloso, maravilloso y ya digo, a la hora de proteger el balón a la gente que juega a Club Pro en el medio del campo, yo creo que le va a venir muy bien, ¿vale? Porque siempre te persigue una persona por detrás, haces este Ronaldo Chop y le das al joystick la dirección contraria, ¿vale? Al joystick de dirección. Ojo, ¿eh? No es el de los regates, ¿vale? Y bueno, pues ya veis que mantiene perfectamente la posición y la verdad es que, francamente, a mí este regate sí que me gusta precisamente para hacerlo en el medio del campo e incluso en la banda, ¿vale? Para un atacante, para un delantero, hacérselo al portero, no sé, quizás no sirva tanto, no lo sé. Ya iremos viendo, ¿vale? Pero de momento, bueno, yo es lo que pienso. Nada más, chavales, espero que os haya gustado, que os haya servido, como siempre digo, dejar ahí un like, dejar un comentario si tenéis alguna duda, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur, agur, agur! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!